En cumplimiento a su responsabilidad como mandatario municipal, Jesús Sánchez García cortó el listón inaugural con el que se entregan el encementado y la electrificación de la calle Girasol, así como el encementado de la calle Gardenia y la cancha de usos múltiples, todo esto en la colonia Javier Barrios de la cabecera municipal de Gilotepec. Acompañado por integrantes del cuerpo edilicio, así como vecinos de la demarcación, Sánchez García enfatizó en la construcción del centro social de este lugar. Y nos comprometimos a ayudarles y hoy, afortunadamente, gracias a Dios, ya no se asolean, ya no se pueden mojar. Tienen un lugar digno en donde podemos ahora sí pedirle a la Santísima Virgen a Dios Señor, pues bendiciones para que a todas las familias de la colonia Javier Barrios nos vaya bien. Luego, el titular del Ejecutivo Municipal se refirió a la petición para proporcionar el saguán del mismo edificio, a lo que contestó. Otro compromiso más por parte del Gobierno Municipal, y hoy lo quiero reiterar en frente de todos ustedes, mi delegado, aquí con la aprobación de la señora Síndico, del regidor y por parte de su servidor, el saguán de la capilla. Cuenten con ello, es un compromiso más de parte de su servidor. Por su parte, el delegado en la colonia Javier Barrios agradeció a nombre de sus conciudadanos por las obras realizadas en beneficio de ellos. Sea usted bienvenido nuevamente a esta colonia, que se recibe con los brazos abiertos, que le reconoce la labor tan inmensa que hace para poder cumplir con los compromisos adquiridos y que los estamos viendo ahora hechos realidad. Una vez realizado el corte del listón inaugural, el Edil dio la patada inicial en la cancha de usos múltiples ante la algarabía de los presentes. ¡Gracias! 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 Gracias.